Llevo a las 5 Un cañón anti-tanque Ahora paramos todo ahí Vi a altura La bandera tiene muchos arbustos Si, por eso me estoy colocando en la altura Luego me cogeré la MP40 si no la ataca Uh, ya no la ataca, buen arte Carreis, te puedes quedar en bandera Voy a decir que no se prendan Si ¿Puedes quedar en bandera? Carreis 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 No tenemos nadie en bandera. Garrido, ¿puedes ir, por favor? Bueno, bueno. Estoy buscando un sitio alto. Si no, en la bandera no hay un sitio. Está del half-track, si no también en bandera, Garrido. ¿Cómo tiró el puente? ¿Con el pack? ¿Cómo tiró el puente? ¡Gracias! ¿Veis algo, chicos? Nada Escucho Solo escucho a Frank, que está al otro lado Hay pocos deteniendo en Castelforte, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay poca gente en Castelforte Que ahora han ignorado Es que había alguien por ahí, ¿eh? No lo podías potear bien Sí, murió acá Prozac Vale Voy a ver si puede ser R.P. No, no puso nada Ah, tenía Sniper Lo más seguro es que no intenten flanquear Por las tres Está caminando, ¿eh? No escucho ningún Jeep Me acercaré a la bandera, entonces Me acercaré a la bandera, entonces Me acercaré a la bandera Me han tomado a Osoño Me han puesto el Adaptative Blitz Y aquí Música Te esco Me acercaré a lanasión Levanten Es útil poner aquí minas que están en el agua. Pucho allí, viniendo por las 6, creo. No, otra bandera perdida sin CC. Viene G por las 6. Por las 6, vale. Escucho, escucho, escucho. Lo escucho nomás, creo que está dando la vuelta por la montaña. Para acá. Creo que está subiendo para... Para dónde? Para Fight. Ok. Sigue spoteándolo. Que solo veo un interrogation marker. Es que no lo vi, lo escuchaba cerca, pero no lo veo. Ok. Lo escuchaba delante. Que calvo lo que habrá subido para... Para Fight. O... O Castle Fort. Otro fallo. ¿Vosito, Añgrifs? ¿Vosito, Añgrifs? ¿Vosito, Añgrif? Ah, hijos de puta, nos están haciendo aquí perder tiempo Cuando nos vayamos van a venir a atacar Tenga ahí el duda Lo decía El rally deshabilitado Mira el rally Se pueden colar sin que nos enteremos, maldita sea Pero no baja bandera No lo han visto Ah, los de los extremos, quedaros ahí Ya somos cuatro cerca de bandera Verdad, tío Esta partida va a ser Cuidado con los camperos Creo que a lo mejor ha ido para San Marco Acá, escucha algo Por la, escucha algo Cuidado Aquí está, aquí está Vale, voy A las 12, a las 12 la bandera ahora A las 12 Encontré RP a la una Destruirlo ¿Puedes destruir? Estoy yo, estoy yo, no dispares, Garrido Ya, ya, ya Ya, destruido Dispáralo a Arbuncia Gracias A la una, se vinieron Reto a la vuelta Ahí está A ver Solo es Prozac, eh Solo es el HQ ¿Dónde te mato, GJ? Enfrente, Garrido Cuidado Dispáralo a Arbuncia Un tubo que me sirve Te vi con el M40 No, nada, los de los extremos seguid ahí Lo que no quiero es que venga una escuadra Lo ha notado a Vido Yo me ha quedado a las 12 Claro, el P puede estar bajando Me gustaba yo A no ser que alguien se la mande Banderas bajando Me parezco con granada, eh Sí, ah, aguanta Lo busco, lo busco Banderas, me muevo Estoy, estoy goldeando Bandera Pero no lo veo acá, eh Vale, ahí está Nada más está la artillería Está escondido por bandera El tío Dando spot Marker Mata a la Arti Está en bandera No tenemos rally Eh, los dos que está ahí a las 3 Temuk y Daniel Ikkos Está en puza en bandera Está bajando Vamos No me la puede bajar eso Tiene tanque, Daniel A este lado Si no Sí, donde sea Pero ponerlo ¿La habéis matado? Pero voy a cazar el tanque ese No No Hay quien mata a un tipo, eh Está media hasta Escucha el tanque, pero Sí, viene por acá A las 3 Caminito de las 3 Pegado a la zona roja Pizarrería Nada, estamos bien Creo que viene el tanque solo Puede ser, Temuk Lo voy a esperar Lo voy a esperar Ah, es que si es el tan solo acuinto Me va a matar Cuidado Cuidado Hay gente de bajar a donde No, mira nada Es que le tengo que dar en el costazo ¿Dónde va a reparar? Voy a operar el tanque En lo alto Lo veo Está muy lejos de mí Vamos Temuk Que no te hagas No, ya me veo Boteadlo si podéis, tengo el pack Está viendo Temuk Ahí lo tengo Lo tiro ¿Lo ves? Uy, mis click ¿Qué? Le da la torreta y no le ha hecho nada ¿Lo viste no Temuk? No, estaba muy lejos Pero sí, le rebotan siempre Por eso no le quise disparar Porque le iba a rebotar de seguro Seguirle con arty spots entonces Acá la verga ¿Cómo está la bandera? ¿No hay nadie mirando? A ver Yo lo sigo, Raider Pockeado, pockeado Voy a San Marco Pockeado Pockeado Los italianos son nuestros Por el uniforme militario, ¿no? Paso B No, igual creo que son nuestros Pockeado Vamos a probar este tipo ¿Cómo estáis en correno, chicos? Sí Ay, qué tonto Ah, sí, se la puede Bueno Oh 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 ¡Suscríbete! 29 puntos de equipo Nos atacan por los 9 en correno Mucha gente Copiado, copiado Mucha gente ¡Voy, voy, voy! ¡Vanzo piña! Muertos Rally destruido Muertos todos Más Mp40, ¿eh, Raider? Cuidado Lo tenéis, lo tenéis Hay otra más en el bunker Pero vamos en el mismo bunker Muerto Vamos a limpiar Se ve que hay Es que han exponeado un montón Un poco en un momento Un poco en un momento Voy a posicionar el pack ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Ich brauche No se extrañe que nos ataquen ahora por las tres Puede ser Eh, nos ha venido un coche a las doce Doce, ya Vale, era nuestro Escucho Sherman a las seis Hay un tanker Ay, me he caído, me muero Tranquilo, hay un arma en este mapa ¿Dónde está la caja de Municima? Ay, en arriba, va beat tú Si, voy yo tranquilo Ahí quedo, ahí quedo Vale, gracias Ah, pero esto no da granadas, ¿no? Esa caja ¿Qué te marcan, no? ¿Qué te marcan? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Un tanque campeando la base Si quieres puede haber hecho una mano Ryder por ahí, no sé Es que no sé ¿Qué hace? Va a ser cuatro ahí No lo sé Mirándole el puente Si, si Yo le diría que ataque El puente lo pongo mirando a nosotros Acabe de morir un tanque al lado mío y no sé cómo Ah Vale, infantería aquí parece, eh Creo que era sugar Ah, se ha volcado sugar parece El tanque Debería moverse de ahí, ahí no hace nada A ver Los tanques no pueden ir a muchos sitios en este mapa ¿Dónde? Por las seis, por las seis ¿Dónde estaba yo? En la interrogación Ahí voy yo Va por el camino Va por el camino, creo que, creo que está plankeando el... El rally en el pueblo ese que está cerca del fondo No tenemos rally nosotros Ya lo tenemos Ah, vale No se ve Pero me agarran con los binoculares Con los binoculares, bol*** El tanque necesita hacerlo si alguien tiene o... ¿Alguien le puede reparar a Wolf? No tengo Por aquí hay una caja Aquí te... ¡Ah! Ahí le van a reparar, pero no se está quieto No puedes No puedes Pornito Resiguiendo al tanque Voy a ver si encontré Están todos Es increíble, tío Que nos habían tomado la montaña Una bandera tras otra Es lamentable Están todos quietos No veo gente moverse No saben por dónde subir, yo creo Se sube por las tres ¡Puño, van a saber! Si no hacen una mierda en el tren ¿Dónde está el nuestro? Cuando han venido a correr nos los hemos tirado Vamos a dejar el barrido ahí ¡Eh! ¡No tenemos rally! ¿Cómo? Lo que vamos a ir poniendo... Claro, te diría eso Hay que... Hay que poner otro Lo ponemos... Lo destruye A las 10 Sí, sí, perfecto ¿Quién está aquí conmigo? Arredo, ahora, ¿no? Ahí Ven tu momento, Arredo, ahí ponemos rally Ahí Sí Lo ponemos por aquí Vamos a poner en el mismo sitio Un buen 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 sitio tenía de neum y toquear el lado con el área que nos ha ido bueno se ha intentado de moque lo que no entiendo es que pongamos el rally y son más que no ha hecho pero no se encuentran tío en la escuad 71 estaba aquí en tus no estaban haciendo nada tío y de repente se mueven y nos revienta ahí están subiendo varios a tus seis raiders cuidado pongan rally y corre no por favor pero no conmigo las 12 de majo están subiendo instantárea por favor no hay estás no para que un poco pasan corre no no hay un poco de bonito y correa por ello y donde sea de hacer por ¡Ah! No hay bombero. No hay bombero. No hay bombero. No hay bombero, no hay bombero a la historia. Ahí está la cara de la manera. Bien a lasas de Č. A las, no hay la transparencia. Oh, ya que no hay han hecho. Bastante transparencia, cariño, a las aislas. Están completamente en la vara. Alguien está siendo eco ahí. Es el magnet. Estoy haciendo ruido. Otras banderas. ¡Sigue la invidia! Me voy a poner las atlas Si me matan es que están viniendo atrás Me tiro, me pegaron, güey Me mataron de marker Me mataron de marker a mi Lo bandero menos, no puedo ver Estoy tomando Fyto Viene a las nueve Están poniendo el marker En el boom, que faltaría Voy Las nueve siguen Perdemos correno Voy Estoy ¿De dónde? Muerto ¿De dónde viene? Vale, viene de las nueve De las seis De las nueve Está herido Vamos a la bandera Vamos a la bandera ¿La tomamos? Joder De las nueve Que buena ¡Viva el tanque! Tanque por las seis Uy, ese ¡ all changing! ¡Viva el mannice! ¡Viva el enemigo! Piña por ahí. Esto no es RP. ¡Piña! 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 Por atrás, reír el don. No leía, nulo. No leía, nulo. No leía, nulo. En serio, Johnny, si estamos atacando la banda. Está igual, es que está llena de enemigos también. Lo le echo dos asistencias. Vale, voy a intentar sneaker. Acá está el forte. Faito, no sé. Faito, yo creo. Es que Faito solo se puede entrar por las seis. Hola. Por las tres, Faito. ¿Por qué nos dejan en la retaguardia? Estoy intentando llegar a Mayo. A lo mejor intento Faito, de hecho. Esperad. Más accesible Faito, yo creo. Vamos. No, Mayo tampoco es. Cinco segundos. Vale, me han matado por detrás. Ipsifacto. No se han grabado ya. Sí, bien. No me he terminado con él. La verdad que la de Jim o los franceses. En este mapa son... Me dispara. Ah, que estaba ahí. No sé por qué nos dejan en la retaguardia a nosotros. El error que cometí al final, Ryder, fue que moví la artillería. La tengo que quejar quieta directamente. No tengo que ni mover. Ok. Comer, la tengo. User left your channel.